La Diputación ha repartido casi 50.000 unidades de especies vegetales dentro de su Plan Provincial de Arbolado Urbano 2012-2013. Se trata de 60 diferentes especies de árboles y 86 de arbustos y por primera vez se han incluido plantas ornamentales para interior. La aportación total de la Diputación en este programa tiene un valor de mercado estimado en 350.000 euros. Es un valor importantísimo teniendo en cuenta que estamos en una situación donde todavía los presupuestos de las distintas áreas están manteniendo una línea de contención en el gasto y nos sentimos muy satisfechos que alcancemos los 350.000 euros del valor de mercado y mantengamos el mismo número de unidades facilitadas a los distintos ayuntamientos. El Plan Provincial de Arbolado Urbano contribuye a habilitar zonas ajardinadas, crear ciudades más habitables y agradables y mitigar los efectos del cambio climático. La edición 2013-2014 ya está en marcha y los 44 ayuntamientos de la provincia pueden solicitar nuevas unidades.